¡Escuchen esto! ¡Escuchen esto! Crearon el cimarrón de oro donde hoy se plantan los toros claritos por el galil La grabé hace poquito Yopal el 8 de julio sigue creciendo en sus años Pero los viejos no olvidan el noble Yopal de antaño Yopal en el Mendejo sigue creciendo en sus años Pero los viejos no olvidan el noble Yopal de antaño A Yopal lo conocí cuando el orígeno del gavilán Apareció de las cañas para llegar a convertirse en complero sin rival Y en las flores de maní Llegó y se consagró aquí Cantora internacional Y yo que llegué de pobre con la ilusión de cantar La esquina del viejo cuadro Fue mi primer escenario casi un mes sin descansar Y de ahí despega mi verso Fue amor que no tendrá precio Mil gracias te doy yo paz